¡Hola a todos! Esto es Cristianismo Católico con Romeo Charly. Va hace mucho tiempo alguien decidió despacharse con la humanidad entera en el subreddit R.M.Santropy y, la verdad sea dicha, sus actores se despacharon con él acto seguido, a punta de burlas y defunada. Sin embargo, el despotrique del evidente pichón de Blackfield, Macho o Sigma requiere un serio aproximamiento, para lo cual estoy aquí. Primero presentaré el vituperio completo y luego lo analizaremos punto por punto. Dicho esto, empecemos. El mundo puede ser comprado, quebrantado, influenciado o coaccionado. Puedo pensar en cualquier escenario en el que pueda manipular a alguien para que vaya en contra de lo que considera moralmente justo. Acéptalo, eres poco más que un animal que pretende ser algo más de lo que eres. Si te matara de hambre durante 10 días seguidos, recurrirías al canibalismo si fuera la única forma de sobrevivir. Si te privara de todas tus sensaciones, estarías rogando por la muerte dentro de un día y dispuesto a someterte. Si te amenazara con un dolor inconmensurable, me contarías tus secretos. Si te sobornara con miles de millones de dólares, venderías a tu familia. Si te prometieran placeres infinitos, una vida tranquila, te someterías inmediato. No hay voluntad en este planeta que no pueda romperse. Es poco más que un simi antelerado y domesticado que intenta sobrevivir. ¿Crees que estoy equivocado? Es la escuela, entrenamiento y domesticación. Es trabajo, servidumbre para sobrevivir. Es la presión, una forma de mantenerte controlado y domesticado. Esta especie se rompe fácilmente. ¿Crees que tienes la ventaja numérica y el apoyo de los demás? Te aislaré hasta que te sientas solo, asustado y paralizado por el miedo. Aquí no hay héroes, solo bravos de villanía. ¿Por qué malgasté tanto tiempo de mi vida y dinero ante semejante bodrio? El mundo puede ser comprado, quebratado, influenciado o coaccionado. Empezamos bien, es decir, muy mal. Esta y muchas otras variantes de este concepto son atribuidos a Enrique VIII, rey de Inglaterra, que provisió un sisma o separación entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia cristiana católica. Todo para poder casarse nuevamente. Y que también hizo matar a dos de sus esposas para hacerle espacio a la siguiente. Un tipo sin escrúpulos. Y todo por pensar con la de abajo. En realidad, en mayor o menor medida, este es el credo de los poderosos. También sabemos que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. No en vano, una de las variantes más rapidarias del concepto proviene de una de las figuras más siniestras del crimen organizado de todos los tiempos, plata o plomo. Puedo pensar en cualquier escenario en el que pueda manipular a alguien para que vaya en contra de lo que consideras moralmente justo. Acéptalo, despocomas un animal que pretende ser algo más de lo que eres. Si te consideras como un simple animal racional, eventualmente aparecerá la oportunidad de que te traten o te conviertas en un completo animal. Alguien que cree ser solo materia y nada más, está muy cerca de claudicar. Si te matara de hambre durante 10 días seguidos, recorrerías al canibalismo si fuera la única forma de sobrevivir. Dadas las circunstancias, ha habido personas dispuestas a morir de hambre antes de claudicar a sus peores instintos o ceder a las presiones. Incluso sin ningún tipo de presión, hay muchos que supumbieron a la inanición. No voy a dar ejemplos concretos. No quiero que este video se vuelva más lúdure de lo que ya es, por cuenta de este así llamado misántropo. El Redditor no se molestó en verificar. Primero, antes de vomitar todo lo que es su cerebro, indigestado no pudo digerir. Por supuesto, el Redditor misántropo tenía que recurrir a las técnicas de tortura que fueron desarrolladas en la primera mitad del siglo XX por los soviéticos, los copartidarios del trindor austriaco, aquel, y por supuesto los heroicos estadounidenses, entre tantos otros. En todas las épocas de la historia ha habido personas dispuestas a resistir indecibles torturas a despecho de la sevicia de sus torturadores. Que tú no seas capaz de creerlo es porque nunca has estado lo suficientemente motivado en tu vida para luchar por algo bueno y justo en medio de la condena, la mofa, la irresión y la dupla del mundo entero, todo por amor a Dios. Si te amenazara con un dolor inconmensurable, te contarías tus secretos. Nuevamente, más tortura. Se dice que la tortura es una manera ineficaz para obtener información. Bajo condiciones extremas de dolor y estrés, las personas pueden decir cualquier cosa, cualquier cosa, para que la tortura pare, lo que hace que la información detenida sea poco confiable. Se ha demostrado que las técnicas de interrogación más efectivas son aquellas basadas en la construcción de confianza y la recopilación de evidencia corroborativa. Una vez más, la astucia supera a la fuerza bruta. Si te sobornara con miles de millones de dólares, venderías a tu familia. Esta es de lejos la observación más estúpida del misántroco. Su tan cacareado conocimiento de la naturaleza humana es niño, nulo. Si no fuera con toda seguridad adverso al cristianismo católico y a la Biblia, sabría que un hombre como tú o como yo vendió a Dios mismo por el equivalente de 3.000 dólares actuales. Marilyn Monroe decía de Hollywood, te pagan 1.000 dólares por un beso y 50 centavos por tu alma. Este redditor misántro os da grima. De nuevo, este tipo no sabe nada de nada y cree a su muy segura corta edad que sí. El demonio fracasó miserablemente al intentar sobornar al hijo del dueño del oro y de la plata con la gloria y las riquezas de este mundo. Y antes de que te llenes la boca diciendo que con Jesús de Nazaret todo es diferente, sí, te diré que tienes razón. Ya que miles de hombres y mujeres a lo largo de los últimos dos milenios han dejado todo lo del mundo atrás por seguir a Jesús. No hay voluntad en este planeta que no pueda romperse. Es poco más que un simio entregado y domesticado que intenta sobrevivir. Lo dicho, si crees que estás compuesto solamente de materia, te llegará el momento en que te tratarán como tal o actuarás como tal. ¿Crees que estoy equivocado? Es evidente, ¿no? Es la escuela, entrenamiento y domesticación. ¡Oh, sorpresa! Otro que detesta la escuela. Es trabajo, servidumbre para sobrevivir. Mmm, otro más del montón que no quiere un trabajo de 8 a 6. Es sorpresa, ¿verdad? Es la prisión, la forma de mantenerte controlado y domesticado. El tema de la prisión es de por sí muy extenso, pero difícilmente alguien estaría de acuerdo en que la prisión domestica, entre comillas, al recluso. Esta especie se rompe fácilmente. ¿Crees que tienes la ventaja numérica y el apoyo de los demás? Te aislaré hasta que te sientas solo, asustado y paralizado por el miedo. Aquí no hay héroes, solo grados de villanilla. Hay quienes vivieron aislados por años, décadas incluso, solo buscando conectar con Dios. Actualmente muy pocos viven realmente aislados. Muchos de los identificados como aislados propiamente viven realmente en comunidades virtuales en línea. Personas como Ted Kaczynski hay muy pocos por ahí actualmente. Conclusión Eres un fracaso para la sociedad, eres un fracaso para ti misma, para tu familia. No, ese no. Este enredito misantrofo no sabe nada y aún así cree que lo sabe todo. No nos pasemos por la vida con semejante actitud de soberbia, si es que realmente queremos aprender y entender. Si no, atengámonos a las consecuencias. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. A cámbiale mal. No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir desde el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. De nuevo, gracias a todos por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar las notificaciones y compartir, que así me ayudan a conectar con el algoritmo. Que Dios os bendiga y chao. Mmm, otro más del montón que no quiere un trabajo de 8 a 6.